entonces ya vimos cómo crear la cuenta en el servidor de seno media y ahora vamos a entrar con nuestra cuenta o la cuenta que nos pasaron a través de una invitación de un administrador para ver cómo creamos una estación de radio entonces aquí en él en el navegador ponemos seno.fm aquí estamos clic y aquí está como habíamos entrado antes solamente que no vamos a entrar para registrarnos sino que vamos a entrar con el login a mí ya no me va a pedir si me pidió pensé que no me iba a pedir una vez que ustedes se loguean pueden acá enmarcar esta opción recordarme entonces no van a tener que pasar por esta pantalla bueno yo ya tengo los datos cargados voy a hacer el login y voy a entrar en el dashboard en el panel de control del servidor tanto entren con la cuenta que ustedes crearon o con una cuenta de otra persona que fueron invitados van a aparecer aquí en en esta pantalla entonces cómo hacemos para registrar la estación una nueva estación para crearla una estación de radio venimos aquí station clic adicionar nueva estación puede ser que si ustedes entran en una cuenta que es de otra persona ya va a tener otras estaciones van a estar aquí en un listado pero igual ustedes para crear la estación miren aquí en adicionar nueva estación clic ahí abre crear estación cuál va a ser el nombre que le vamos a dar a esta estación yo la voy a llamar radio bucanero radio bucanero ese va a ser el nombre de mi radio puedo cargar un logotipo ahora para cargar el logotipo presten atención aquí la imagen ese logotipo tiene que tener formato o sea la extensión punto jpg punto jpeg punto png png punto gif o punto web el tamaño tiene que ser como mínimo 500 por 500 píxel si es menor no lo toma y el máximo de tamaño de esa imagen no puede exceder los 500 kilobits bueno yo voy a buscar una imagen yo ya lo tengo aquí preparada ya había abierto voy a poner esa imagen que se encaja ven si hubiese algún error si fuese la medida o el tamaño de en cuanto a tamaño de kilobits acá me aparecería una inscripción en amarillo indicando cuál es el problema que tiene la imagen si no aparece ninguna inscripción es porque la imagen está correcta entonces cuál va a ser el tipo de contenido de la radio puede ser para chicos para un colegio universitario de comedia general música temas nuevos religiosos por yo lo voy a poner general cuál es el tipo de organización yo voy a decir que es una puede ser observen tengo varias opciones una radio FM AM una comunidad una escuela una ONG un hotel bueno yo lo voy a poner que es un es una radio solamente una radio profesional de internet este es el tamaño de la organización cuántas personas puede tener esta radio yo voy a decir que va a tener entre 5 y 10 personas en qué país está la radio yo voy a poner aquí que está en en brasil y cuál es la la el uso horario yo voy a buscar aquí buenos aires aquí brasil y a montevideo y creo la radio así es fácil estoy creando la radio ya la radio está creada acá me indica que la radio está creada esta información es muy importante aquí si nosotros queremos hacer una transmisión en vivo con otro aplicativo después lo voy a mostrar en otro vídeo bueno la radio está creada observen que aquí tenemos me dice que hay una radio bucanero aquí este este mapa en el mundo me muestra en qué país y cuántas personas están conectadas online a mi radio obviamente ahora no hay ninguna porque no todavía no la coloque en el si bien la radio si bien la radio ya está en el aire pero no hay música no hay nada voy a seleccionar bucanero radio aquí tengo las opciones de configuración el nombre si lo quiero alterar después tenemos las opciones del website aquí esta es la url con la cual vamos a acceder a la radio este va a ser el link si nosotros hacemos aquí un un clic él me lo copió ya lo tengo copiado en el área de transferencia ahora voy a abrir una nueva ventana y voy a hacer un control v ese link que él me pasó y va a tener que abrir la radio bucanero aquí está yo desde aquí le puedo dar play pero claro no va a suceder nada porque no no tengo ninguna música volvemos aquí si yo le alteras el nombre aquí tendré después lo tengo que salvar puedo cambiar la imagen de aquí está la imagen de fondo también se puede cambiar yo voy a dejar esta que ya me ofrece el servidor por defecto aquí podemos poner un comentario y podemos decir que esta es yo lo escribo en portugués porque tal vez ya lo deje bueno aquí puedo otra vez alterar los datos cuál es el tipo de contenido como habíamos visto antes se puede alterar lo voy a dejar en general en qué ciudad está localizada y los lenguajes qué lenguajes acepta en cuanto a comentarios está está en mi radio yo voy a decir que me acepta el portugués y que me acepta también puede tener inúmeros lenguajes el español de argentina observen que ya me los puso ahí lo voy a salvar ya está salvado aquí si si hay algún repositorio para donaciones eso no lo voy a usar si tengo un website puedo subir la logotipo del website si tengo una página web cuál es el nombre de la página y la url de la página si tenemos facebook después yo más tarde lo voy a poner si tenemos un instagram cuál es el lugar de acceso a facebook y a instagram por ejemplo si yo voy a entrar en el facebook voy él va a entrar a bucanero burger ya está bueno acá tengo el link de bucanero burger lo voy a copiar vengo aquí y lo coloco ya tengo el link para el facebook de bucanero burger lo voy a salvar si tengo algún anunciante aquí son los los datos para el aplicativo que está en la red en el google play y bueno ya aquí configure digamos los los datos del microsite después tengo el widget que es el tamaño en que lo voy a ver cuando utilice la aplicación lo voy a dejar aquí en un tamaño medio perfecto y aquí tenemos el auto dishokey que es el auto dishokey el que me permite subir las músicas que yo voy a colocar durante las 24 horas como hago él me permite hasta 500 músicas entonces voy a venir aquí a upload ahora subir me dice que hasta 500 músicas me permite tienen que ser todas en formato mp3 músicas que tengo en mi computador o una música que esté en algún una alguna url por ejemplo en youtube puedo subir eso también entonces voy a venir al browse voy a buscar alguna música mía voy a colocar solamente una voy a poner esta voy a abrir y voy a hacer una vez que yo selecciono todas las músicas que quiero yo voy a poner una solamente como para prueba ven una de 500 hago el upload la música va a subir aquí yo puedo ver cómo está subiendo la música como ven está subiendo tiene ese relojito cuando esté lista se va a poner en verde y me va a decir que está ok que está cargada no podemos salir de esta de esta pantalla hasta que no se carga la música si no se para el upload bueno como ven ya se subió ya está en verde me dice que está el 100% que subieron una de una y después muy importante hay que salvarlo en el playlist lo salvan listo aquí está mi playlist yo puedo estar seleccionando editando la eliminando la todas las músicas y por ejemplo aquí yo voy a poner esta opción para que para que todas las músicas que tengo el dj las vaya haciendo sonar en forma aleatoria o sea no en él en el listado que está cargado o sea en la secuencia que está cargada sino aleatoriamente bueno ya tengo una música después aquí tenemos otras opciones si queremos montar un podcast no lo voy a hacer y este personas bueno esto si queremos como administrador que somos administradores de la cuenta invitar a otra persona puede ser el caso que ustedes recibieron la invitación se hace a través de esto se coloca el email se manda a la invitación y listo después tenemos esta esta opción que es un analizador de cuántas personas como nos escuchan un gráfico un gráfico y aquí tenemos también las configuraciones sobre la cuenta estas son aquí podemos colocar la dirección la ciudad y qué área bueno email el teléfono en varias opciones ahora aquí en estación si yo vengo aquí micro website ya tengo la opción de escuchar mi radio o ver el site como quedó tengo aquí y ya tengo como ven lo voy a poner a funcionar escucha la radio ya está online está funcionando y va va a colocar esa música en forma indefinida porque es la única que tiene si tuviese las 500 músicas la va a ir tocando las 500 en forma aleatoria puedo pausarlo cerrar bueno ya la radio está funcionando está montada entonces todo lo que tienen que hacer es venir al auto como ven como ven está en verde la música que está que está que está rodando en este momento que está siendo escuchada podría voy a continuar y voy a continuar haciendo upload vengo aquí y hago más upload cargo más una música observen ahora voy a continuar ahora voy a venir aquí al browse voy a colocar otra música vamos a colocar esta de cc top abrir abrir vengo aquí estoy en upload está cargando como ven me está diciendo acá que tengo cargada una de 500 que me permiten o sea que tengo 499 todavía para colocar dentro del servidor bueno como ven ya se cargó tarda un poquito en subirla si van a subir las 500 músicas va a tardar entre 4 o 5 horas dependiendo de la velocidad de internet siempre recuerden de salvar en el playlist ahí me mostró el playlist como ven ya está la música cargada en el servidor o sea que ya está lista para ser escuchada bueno como ven muy fácil para poner las músicas y todo y si me vengo aquí donde dice tiempo real voy a ver quién está conectado que soy yo mismo hay dos personas en Brasil no sé quién será la otra una soy yo la otra no tengo idea hay dos listeners conectados conectados dos streaming y desde aquí van a ver en tiempo real cuantas personas por país están conectados bueno eso así de simple para montar la radio para dejarla operativa bueno todo eso que vimos también lo podemos realizar o sea generar esa crear esa radio web desde el celular no es necesario el computador se puede hacer tranquilamente desde el celular crear la cuenta todo entonces les voy a mostrar en el celular que es exactamente lo mismo vamos al google al buscador de internet y aquí colocamos ceno.fm aquí ya me está mostrando le doy un clic abro y van a ver que se muestra exactamente lo mismo yo voy a cerrar esta sesión del navegador aquí estoy en el celular ya aquí estoy en el celular ya como hacemos para para entrar está gustavo molestando ya mandando mensajitos por whatsapp venimos aquí donde están estos trazos y login y cuál es el login el mismo que usamos en la el mismo email y el mismo password que usamos en el computador entonces aquí es y mi password y entramos observen observen que ya estoy en la misma en la misma página aquí tengo las opciones puedo venir a la estación y registrar una nueva estación o configurar la que había creado que es el bucanero ven de aquí tengo exactamente las mismas opciones vengo aquí al al setting las configuraciones es todo exactamente igual igual que en el que en el computador el link el url de acceso la imagen puedo cargar la imagen desde acá todo exactamente igual y también tengo el auto dj el djock automático que puedo cargar las músicas yo aquí ya tengo la play la playlist que había configurado ven con los dos temas el de sissi top y el otro nacido para ser salvaje y también puedo agregar desde aquí puedo agregar hacer upload lo único que voy a tener que tener en mi en mi teléfono las músicas dentro de mi teléfono las músicas que quiero subir es todo exactamente igual es todo exactamente igual